¿Qué pasó? ¡Marcelo! ¡Mira! 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 El chingo. ¿No? ¡Ey, deja la llave! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién se va a retirar la llave? ¿Quién se quita? ¿Quién se quita? ¿Tenía que quitarlo de agua? ¿Quién se quita la llave? Venía despacio ¿Quién se le vuelan los frenos? ¿Quién se convierte? ¿Quién se le pide? Tengo que meterlo allí adentro Sí Yo lo llevan Aquí nadie le dice nada Nadie le pone el dedo ¿Quién se va a retirar? Tendrán La ciudad de Guadalajara Marcos, voy a traerme una playera en mi gafeta de la prensa, pero corre, en el roperito está en una playera. ¿Aló? Bueno, 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 bueno. Bueno, buen trabajo a la fe, ahí ve. ¡WUh! ¡Venado! Y el chofer se fue la chingada. Aquí se bajaron y solo venían atrás de ellos despacito. Ya. ¡Sí! ¡Se beiñan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!